Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo un nuevo juego de terror Se llama The Wendigo, creo que puede estar bien Dice The Wendigo está diseñado Para inducir pánico o miedo Y contiene Elementos gráficos que te pueden Asustar, bla 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 Disfrútalo bajo tu propio riesgo 5, 12 pm Nuestro equipo ha recibido Múltiples reportes de una extraña criatura Que daba vueltas alrededor De una Mansión abandonada En el huético forest En el bosque huético Después de algo de investigación Nuestro equipo ha decidido Seguir adelante con la investigación 8.30 pm Antes de llegar a la casa Nos separamos para Instalar el equipo Y estábamos de acuerdo En reencontrarnos En frente de la casa Sobre las 9.00 8.50 pm El equipo no ha respondido Todavía Pero el sistema de vídeo Se ha encendido Y se ha confirmado Que funciona No hay signos de otras personas En las cámaras 9 pm No hay nadie aquí En la furgoneta Así que voy a buscar Dentro de la casa Señales de ellos Vale Ya estamos aquí Pensé que era El fondo no era nada Y Esta está guay Eso a ver Si Vale Creo que no puedo No puedo ir así ahí Solo Open close Ah vale Fíjense como se abren las cosas Tengo que dejarlo presionado Y luego muevo con el ratón Eso está bastante bien Y Oh Una linterna A ver Tres pantallas Está bien por Por un PC gamer ¿No? Tener las tres pantallas así colocadas Vale Si se supone que estas son cámaras de seguridad Pick up ¿Qué es esto? Colecciona 10 10 grabadoras Mantén pulsado Q Para usar El detector de EMF Que son como Creo que son como frecuencias O algo así Y escapar de la casa Vale O sea El objetivo es Es coleccionar 10 cassettes De eso Si le doy a esto Se supone que detecto Fantasmas O algo así Eh Fíjense Estas cámaras son como Joder Una webcam ¿No? Una vieja mansión Un equipo de investigación Y un Espectro Fantasma O algo así El wendigo Es una criatura Fantasiosa Se supone O está dentro de la leyenda Y se supone que vive En algunos bosques Y tal Les recomiendo que los busquen De hecho les voy a dejar abajo Seguramente Un link En la caja de descripción Que habla un poco Sobre los wendigos Porque hay bastante Tradición escrita Sobre él Bastantes leyendas Y cosas así Dice Llevamos aquí 20 minutos Y hemos oído Esa cosa Dos veces No vamos a estar ahí Toda la noche Eh Viene alguien Viene alguien Creo O sea Vendrá el wendigo No sé muy bien Que es el wendigo Interact ¿Para qué? Qué raro Típicos espejos Que no se reflejan Siempre le digo lo mismo Cuando hacen juegos Y quieren poner un espejo Y no complicarse demasiado Porque Hacer un reflejo Lleva más trabajo De programación Que hacer un puto espejo Opaco Así que no se vea nada Pero para mí Es una señal Eh tío Una señal de baguette Tío A ver Esto Claramente Una referencia A las plantas De Resident Evil ¿No? Por lo menos Yo la veo igual Seguramente Hay más de un easter egg Por ahí El juego va muy fluido Eso está bien Interact Vale O sea Con las cosas que Oh Había un puto agujero En el techo Con las cosas Que podemos interactuar Vale Con las cosas Con las que podemos interactuar Aparece una cosa Que pone interact Por si quede alguna duda Joder Que rápido Se abren las cosas Y eso Ah Otro Otro De estos Vale Oh Mierda Joder No Tío No Que cutrillo El wendigo ¿No? Ah Tiene una pata de cabra Y la otra es humana O sea Que es como Hora de la muerte No doy cuarto Eh Items encontrados Dos Vale Pues vamos a jugarlo de nuevo Y a ver si tenemos Un poco más de suerte Supongo que lo único Que hay que hacer Es ir por ahí Por la casa Encontrando grabaciones Cada grabación Nos dice algo De los De los miembros Del equipo desaparecido Y poco más ¿No? Habrán notas Otras armas Alguna manera De derrotar al wendigo No lo sé La casa tiene pinta De ser bastante grande Ah Seguramente Las cámaras de seguridad Sean útiles ¿No? Y esto Tengo que jugar más Con esto seguro Un poco decepcionado Con el bicho No sé A mí siempre Lo del wendigo Me ha gustado Porque Los que jugaron Al final fantasy 10 Recordarán Que había un enemigo Que se llamaba Wendigo Que era como Un yeti blanco Súper raro Y me dio por buscar La procedencia Del nombre Wendigo Y descubrí eso Que Que viene de la tradición Oral y escrita Es como No sé Es un animal mitológico Se supone Un animal Bueno Un ser Porque quiero que tiene Poderes como Sobrenaturales O así El wendigo Está súper bien hecho El entorno La casa está súper bien El juego empieza bien Todo bien Pero El enemigo Es verdad Que no me O sea Me decepcionó bastante El jumpscare Por ejemplo No sé A ver No veo a wendigo Por ningún lado No lo veo en las cámaras No sé ni si se puede ver o no Puede que Los objetos aparezcan De forma aleatoria Dentro de las partidas O sea Que no siempre Estén en los mismos sitios ¿No? O puede que sí No lo sé Voy a ir con esta mierda A todos lados Pone que tengo Cero de diez Cero de diez Si he cogido Si he cogido Creo que uno O dos Como mínimo El de la entrada A veces Se acerca un montón Es un poco difícil Me extraño Me extraño No es tan grande La casa Estoy dando vueltas Sobre mi mismo Desde hace rato Y no No veo las grabaciones Tío Que raro ¿No? Sigo sin ver nada Aquí Que raro Tampoco veo el Wendigo Se supone que tengo que encontrar Diez de estos Aquí hay otra Vale Hay otra Ojo Voy a intentar saltar aquí Sin carmen En el agujero ¿Se puede interactuar con esto? No No se puede interactuar con esta puerta Si no saldría Lo de interacto Y si se fijan Mierda Está cerca Estaré a salvo En el salón central No lo sé Ojalá Ojalá no venga aquí No sé Me gustaría tener un sitio seguro En la casa Y si que cambian Por lo menos El orden en el que oímos Las grabaciones Es distinto Se fijaron que antes Escuchemos esto En otro sitio Aquí hay otro Vale Aquí hay otro Se me ha ido Se me ha ido la pieza Se puede intentar recordar todo Dice Hey chicos Vamos Recogemos Y dice Ya puso las cámaras Dice Chicos Chicos Como en plan Han desaparecido ¿Dónde está el puto bicho? Yo no sé dónde está Si está arriba o abajo Pero Hostia Mal 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 Oyeron las Pesuñas de cabra A ver tío No sé dónde Mierda Pueden estar Esas cosas Eh Por aquí no he ido ¿Verdad? A ver Ese ruido Sonó muy cerca Aquí hay otra La grabación Lo está captando Dime que no tío A ver Una puta cabra Me persigue Joder 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 No 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 Vale Es relativamente fácil Huir de él No nos persigue Mucho tiempo Eso es bueno Nos persigue Poco tiempo Mierda Puta Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Tío Aquí hay otra Aquí hay otra No sé si van apareciendo Con el tiempo 1,2 Testing 1,2,3 ¿Está funcionando, amigo? No parece que no es Llegarse Ah Llegamos Aquí me mató La primera vez Tengo un problema Tengo más de un problema Tío Buéndigo de mierda Déjame en paz ¿Qué es eso? ¿Hay algo rojo ahí? No, vale Me voy, me voy, me voy No, no, no Aquí no Intento ir Huir por los sitios Donde sé que él no está ¿Saben por qué? No quiero volver a subir Por otra puerta Y encontrármelo Dando vueltas por ahí Me pregunto ¿Puedo ir por aquí? Tío Quiero entrar No, no voy a poder Vale Vale Esto Otra, otra, otra Creo que van apareciendo Sí, pueden ir apareciendo Otra Otra Tengo montones ya, eh Oh, no, no Está ahí, está ahí Hijo de puta Lo sabía Lo sabía Puta cabra de mierda Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz No, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso no vale Joder, con la puta cabra de mierda ¿Me mató? No Puta cabra de mierda, tío ¿Vieron lo que hizo? Desapareció Y apareció más adelante Eso es bastante injusto, ¿no? Apareció en plan fantasma Hombre, yo puedo huir de ella Si O de él Si va por detrás Pero si de repente se proyecta Y se me aparece por delante ¿Qué hago? Estás muerto Hora de la muerte 9 y 48 Y lo que me di cuenta Es que la casa no es tan grande Y que las grabaciones van saliendo A medida que pasa el tiempo La cosa es Sobrevivir todo el tiempo que se pueda E intentar coleccionar los 10 ítems Me faltaron 4, tío Estuve cerca Pero voy a dejar el vídeo de hoy por aquí Quiero que me pongan ¿Qué les parece este juego de Wendigo? A mí me ha parecido que no está mal Es muy sencillito Un poco pretencioso también Y me parecería un juegazo Si Lo único que yo mejoraría Es el Wendigo en sí El monstruo en sí No me gusta con Con esa cosa aquí Parece como Boo El de Dragon Ball Con el rabo este aquí en la cabeza No me gusta Y tampoco El Jumpscare No es aterrador Sí que me gusta que cuando nos persiga Se oigan los pasos esos de cabra Es bastante característico Pero yo los hubiera hecho quizás más rápido Aunque luego de repente se pone súper difícil Pero no sé En general el juego pues Bien No estaría ni entre los No estaría en los mierdijuegos Ni en los mejores juegos de terror que he jugado Pero es un juego que me ha entretenido Y que espero que a ustedes les haya gustado También Esto ha sido todo por mi parte Hasta la próxima